El actual presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, Denis Alonso, entregará el cargo al actual presidente electo, Fernando Cáceres, sin inconveniente alguno. Al término de la gestión de Alonso, aparentemente no dejará pendiente ningún proyecto, ya que su periodo le limitaba algunas cosas que quería hacer. En términos generales, la programación que se hizo para los cuatro años fue cumplida y realizada, realizada, en nuestro juicio, exitosamente. Estamos muy satisfechos de la labor realizada. Dentro de las cosas más importantes que no ha terminado Alonso, es la aprobación o no de los estatutos de la Federación Nacional de Fútbol, por lo que espera que estos 20 días que aún faltan de su periodo sean suficientes para solventar esta situación. De lo contrario, pasará la estafeta a su sucesor, Fernando Cáceres. Todavía tenemos algunos días para llegar al 7 de diciembre, para concluir algunos temas que todavía están pendientes de cerrar. Y que esperamos hacerlo dentro de nuestro periodo. No hemos hablado de ningún tema posterior al 7 de diciembre, no lo hemos hablado en concreto. Lo que sí quiero decirle es que esperamos que el tema de estatutos de fútbol quede resuelto aún dentro de nuestro periodo. ¿Se puede todavía? Sí, lo que pasa es que ahí depende de muchas voluntades. Y creemos que si hay una concluencia de voluntades, estamos seguros que vamos a poderlo lograr todavía antes del 7 de diciembre. Alonso no se retirará completamente de la dirigencia, sino que estará pendiente de cualquier imprevisto que se dé, y así asesorar a los nuevos directivos, dada la expertise que tiene en el cargo.